¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es Coffee with Meal. ¡Empezamos! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos otro día más a mi canal y hoy estamos en los Sim 2 y como sabéis estamos aquí con Ayudante que vamos a seguir la historia. Si no habéis visto el último capítulo lo tenéis que ver porque es un auténtico drama. Os lo dejo por aquí, tremendo drama. Y vamos allá, ¿eh? Vamos a entrar con la familia Dante que ahora somos una familia casada y feliz. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué lindos todos! ¿Qué pasa? ¿Te molesta la revista, chica? Pues te la quito de aquí. Ya está, tranquilízate. Que no panda el cúnico. Y nuestra querida Ayu la tenemos aquí estudiando. No creas que no nos hemos dado cuenta de tu entusiasmo por los juegos, Berta. Pero bueno, ¿por qué sé cuela gente en mi casa? Sí, sí, que ella se le da a ver los videojuegos pero que no eres nadie para colarte en mi casa y hablar con mi hija. ¡Por favor! ¿Qué has hecho? Berta, no hables con desconocidos. Tú como una niña a jugar y a hacer tus cosas. Pero déjate de hacer esas cosas. El querido esposito está estudiando mecánica. Dale, y mi rey, ¿qué clase de explotación es esta? Mira, vais a ver cómo se sube ahí el coche. Mira, mira, ¿eh? ¡Ay, qué cara! Y bueno, mis niñas están jugando. Yo simplemente voy a coger y que aquí mi querida ayudante suba de nivel. O sea, vamos a un momentito a llamar a servicio. Y le vamos a decir que queremos un bebé pues para que me lo traigan el lunes. Bueno, un bebé, ya sabéis. Servicio de adopciones. ¿Seguro que quieres adoptar un niño? Sí. ¡Felicidades! Su solicitud de adopción ha sido aprobada. ¡Pasaré mañana a las 10! ¡Mañana a las 10 tenemos un nuevo bebé! ¡Ay, muy bien! ¡Hala! ¡A querer pagado! ¡Ha llegado ese día tan especial! ¡Elige según tu preferencia de adopción! ¡Niño! ¡Nuestro último niño en adopción! ¡Increíble! 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 ¡Pero cierto! ¡Y aquí está! ¡Es una niña! ¡Celia Picasso! ¡Uuuh! ¡Celia! ¡Uuuh! Beso familiar. ¡Ahí! ¡Muah! Y intereses comunes, por ejemplo. ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Está congelado o qué? ¿Qué tipo de blanco es ese? ¡Si está gris! Creo que se escuchaba algo cuando se quedaba embarazada, ¿no? ¿No? Está embarazada. Está embarazada. Ha sonado ahora. Ahora sí que va a ser mamá. Oye, lo de que tengamos 10 niños lo hemos cumplido. Porque aunque se han adoptado, es verdad que el juego no lo reconoce. Pero esto se ha cumplido, lo de los 10. Lo de los 10 hijos. Entre comillas, ¿vale? Porque no son hijos paridos. Son hijos adoptados. Pero bueno. ¡Son hijos! Al fin y al cabo. Conmigo, ¿qué vamos a hacer mamá? No me lo creo. Desatascar. ¡Ah! Que se me ha roto esto. ¡Oh! Demasiado frío. Cualquier padre responsable sabe que los niños no pueden estar expuestos a un frío excesivo. ¡Oh! ¡Oye! A la casa. Métete en la cama. ¿Tú te puedes creer? Que se me estaba poniendo una niña. ¡Mira! ¡Tos pálida! ¡Qué fuerte vaya! ¡Adiós! ¡Qué mala comida! ¡Adiós! Las tortitas. A la verga. Por favor. ¡Qué mala pinta tienen estas tortitas! Querida. 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 Limpia esto. Por Dios. Tiene náuseas, creo. Tiene náuseas, ¿no? ¡Hostia! ¡Echo con náusea! ¡Hostia! Otra vez. ¡Ay, que voy! Potada 2. ¡Ay, la pobre! Tío, lo de esta gente no lo veo serio. Además, hay que se han puesto ahí sentada a hablar. Y no sé cómo se están hablando. Porque hay una columna delante. Lo que ella está viendo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! Ayu. Un compañero de trabajo invita a Ayu a su partida de póker semanal. Ayu juega bien al póker y le gustaría ir, pero le preocupa ganar demasiadas manos y ganarse la antipatía del resto. ¿Debería Ayu ir o no? Yo voy. Los compañeros de trabajo son buenos perdedores y además buenos jugadores. Ayu encaja bien en el grupo y no lo tiene tan fácil como pensaba. Cuando terminan de jugar, uno de ellos le entrega el carnet de miembro de un lugar secreto. ¿Qué? Ayu ha ascendido a especialista. Espera, espera, que me pierdo. Felicidades. Has montado tu propia consulta. Disfrutarás de un horario decente y juegas a golf de vez en cuando. Ahora que tienes más tiempo puedes cuidar mejor de la casa y quizá hacer más feliz a tu familia. Sigue haciendo amigos fuera de casa y desarrollando tus habilidades si te atrae la idea de seguir ascendiendo en esta profesión. Ahora Ayu trabaja de 10 a 4 con el fecho inmediato. Ayu ha ganado hoy 875 simoleones y ha obtenido una bonificación de 1750. Ayu, que es de naturaleza enormemente extrovertida, ha traído hoy a casa a una amistad del trabajo. Y encima me pone, me pone, ¿sabes? Me pone. Yo soy en el suelo. Berta tiene que entregar hoy un trabajo sobre la antigua Mesopotamia, pero no está segura de ser capaz de presentar su contenido. Debería utilizar metáforas de juegos para explicarse o limitarse a los datos científicos. Venga, metáforas de juegos. Tras pensárselo un poco, Berta decide que la mejor forma de conectar con los otros estudiantes es utilizar metáforas de juegos. Al describir Mesopotamia en forma de jugador y objetivo, y plantear el nacionalismo como un enemigo de final de base, todos la entienden. La profesora de Berta queda impresionada y las notas de Berta aumentan. Berta, eres increíble. Vamos a comprarla, a ver. ¿Dónde está la jaula para pájaros? ¿Aquí? Jaula para pájaros. ¿Esta? Sí, es esta de aquí. Madre mía, ¿dónde pongo yo este pedazo de jaula? ¿No hay más pequeñita? 700 y pico que me cuesta abastecer la jaulita, ¿eh? Vamos a tener este, le vamos a llamar piquillo. Piquillo. ¡Qué bonito! Oye, ¿no veis qué buena comida ha hecho aquí la señora, no? Amazing. Pero si es que le salen estrellitas y todo a la comida. ¡Qué buena pinta! Eh, madre mía. No hay luchéis en la mesa. Que sí, que sí. Que se sale el pájaro a volar. ¡Qué fuerte! Esto no lo tiene los sin cuatro, ¿eh? Perdona que te diga. Esta cosa tan chula. Que tengo un pájaro en mi casa volando. Estoy flipando, vaya. Oye, ¿qué se estáis peleando ahí o qué? No os vayáis a pelear, ¿eh? Uy, aquí hay cosas rotas, ¿no? ¿O qué? ¡Oh, la barriga de Ayu! Con una criatura de camino, le han concedido a Ayu una baja por maternidad. Ha llegado la hora de tomarse las cosas con calma y relajarse hasta que llegue el gran día. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Le ha crecido la panza. Estamos embarazadísimas. ¡Ay, la familia se ha ido toda junta a jugar a la pelota en la nieve! Pero lo voy a mandar a casa porque se me van a congelar todos. Mi hija le está enseñando al gato a utilizar el inodoro para hacer pis. No me lo puedo creer. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Está sonando un coche, ¿eh? Ah, mi garido que se va a trabajar. Muy bien, gordi. Adiós, guapo. Que te vaya bien tu día. Muchas gracias por traérmelo. ¡Hala! Ha venido el de la compra. El de Amazon me ha traído la compra hoy. Por fin tenemos comida. Servir comida. Perca con calabaza. Claro que sí. Vamos a comer bien hoy. ¡Sip, sip! ¡Mira qué comida tan rica ha hecho Ayu! ¡Qué rico! Ay, Ayu, qué rico. Reina, mira. Uy, qué pescadito con calabaza más rico. No veo al Mateo. Ha venido con hambre del trabajo. ¿Qué están hablando? ¿De abrir un negocio junto o qué? Claro que ahora van a ser el niño nuevo. Ayu está perdiendo entusiasmo por las artes y manualidades. Bueno, no pasa nada. No quiere abrir un negocio. Ayu dice que no. Que ya está bien de pediatra. Bueno, de especialista, ¿eh? Que tengo mi propia consulta. Disculpadme, ¿eh? Que es que yo soy... Yo estoy potente. ¡Hostia! ¡Hay un pingüino! ¿Qué cojones? Creo. Es la primera vez que veo un pingüino. ¿Qué hace un pingüino aquí? Mira, chico, un pingüino. Estoy flipando. ¿Qué? ¿Tiene hambre o qué? Parece que quiero unos huevos, ¿no? Hola, amiguito. ¿Qué? ¿A dónde va? Mira, voy a terminar de construir. ¡Hostia! Está haciendo el moonwalk. ¡Mira, mira! El pingüino, tío. Que se cree... ¡Hostia! El pingüino, tío. Es Michael Jackson. ¿Estás walkie? ¿Estás walkie, Annie? Está vica mientras duerme. Ay, la pobre está cansada. Es que es mucha tarea. Es mucha tarea. ¡Uy! ¡La barriga! ¡Madre mía! Ya falta menos, chicos. La barriga. Cada vez la tiene más grande. Sí, sí. Te vas a ir tú al parque. Te vas a relajar aquí. Sí, qué parque. Ni que nada. Mateo. A Mateo le han asignado un equipo de reclutas novatos. Están más verde que la despensa de un vegetariano. Lleva dos días con ello y la mayoría sigue sin saber atarse las botas. La mitad se queja porque tiene que plancharse los pantalones. Y una tercera parte son reclutas que siguen pensando por sí mismos. Mateo ha intentado enseñarle las canciones a cuyos son marchaba siendo recluta. También ha intentado limitarle la ración y ponerlo a trabajar en la cocina, pero por lo visto los métodos tradicionales no funcionan. Por lo que hay que pasar a la fase 2. Mateo puede elegir entre hacer desfilar a los reclutas en ropa interior o quitarle los fusiles y hacerle llevar barras de pan. Me encanta lo de las barras de pan. Mateo pasa, revista su tropa y tras una severa pero merecida reprimenda recoge todos sus fusiles y los pone a buen recaudo en un armario. A continuación y como castigo los reclutas son enviados a la cocina donde les están esperando unas barras de pan especialmente preparadas para ellos. Tras el reparto los reclutas llevan a cabo la instrucción con sus fusiles, perdón, con su barra de pan. Algunos soldados que no están de servicio se reúnen alrededor de los reclutas y le hacen observaciones sobre cómo apuntar con el pan debajo del brazo. A partir de entonces el pelotón es apodado la Brigada Baguette por todo el campamento. La atmósfera resultante hace que los reclutas trabajen unidos y se vuelvan a ganar los fusiles. Impresionado por los métodos de Mateo, poco ortodoxo pero efectivo, el coronel en persona le asciende a oficial adjunto. Bravo, bravísimo. Esto es increíble. Esto es increíble. Mateo tiene la gripe, necesitará mucho reposo para recuperarse. Si duerme lo suficiente y no pasa demasiado tiempo en pie. Pues mira, Mateo. Mateo, hijo. A relajarse. ¿Qué le pasa? Hostia. Está malísimo. Está malísimo. Está malísimo. A ver, te solo le quedan dos días para celebrar su cumpleaños. ¡Olé! Porque si no me voy a volver vieja mientras estoy teniendo el bebé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que el fin podría estar más cerca de lo que pensaba. Mi corta vida ha perdido unos payosos días. Se convierte en cieno en tres días. ¿Qué dice? ¡El bebé! ¡El bebé que nace! ¡El bebé está naciendo, chico! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡Papá! ¡Ha ido no... ¡Me quedo muerta! ¡Me quedo muerta! ¡Que voy a tener dos! ¡Que voy a tener gemelos! ¡No me lo creo! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, he cumplido la aspiración de tener a 10 niños también, ¿eh? Tener 20 nietos. La próxima aspiración. ¡He tenido un niño y una niña! ¡Hostia! El niño se va a llamar Lito. Y la niña Lita. ¡Me cago en 10! Meter en la cuna a Lito. Meter en la cuna a Lita. Espérate. Espérate un momento. Espérate un momento que ahora sí que puedo beber de la elixir. Ahora que estoy contenta. Toma. ¿Cuántos días he ganado? Me siento... A ver. En 6 días. ¡Puf! Los niños. Los bebés. Abrazar a Lita. ¿Y el otro bebé? ¿Dónde está mi otro bebé? Meter en la cuna a Lito. Porque está en Lita, ¿no? Sí, está en Lita. ¿Y Lito? ¿Dónde está el bebé? Ah, que lo tiene el padre. Madre mía, que me acabo de acojonar. Nerea está en plan, yo te voy a ayudar en todo, querida, con los bebés. Madre mía, qué locura. ¿Y el otro bebé? ¿Por qué está en el suelo? Mete en la cuna a Lita, por Dios. Y acabamos de tener gemelos, que todavía no me lo creo. Un niño y una niña. Que estoy flipando. Duérmete, hijo. Duérmete, que no veas tú. Las niñas. A la cama también. Son las cuatro de la mañana. Ya sé que ha nacido el bebé, pero hay que dormirse. A dormir. A dormir. Y a dormir. No, bebé. Cambiar el pañal. Corre, corre. Ay, yo estoy perdiendo tu sangre por la ciencia y por la vida. A ver, dale el biberón a Lita y dale el biberón a Lito. Tengo que llamar... Espérate, espérate, espérate. Espérate. Que tengo que llamar a la de la guardia. Cancelar. Ah, entonces viene cuando yo me vaya, ¿no? ¿O qué? O no. Vaya a casa. Vaya a casa. Vale, la niñera está cuidando de los bebés. Sin problema. Madre de Dios. Ay, que lo está lavando ahí. Ay, por favor, qué gracia. Celia, que está lavando al bebé en el lavabo. En el fregadero. Qué memeo. Qué fuerte. Hoy ha venido a dar clase un profesor sustituto. El profesor le dice a Celia que elija a qué jugarán por la tarde. ¿A balompata o a pillapelota? ¿Cuál debería ser la elección de Celia? Balompata. Celia prefiere el juego de equipo del balompata a la violencia del pillapelota. Toda la clase pasa un buen rato y Celia se va a casa con una amistad de la escuela. ¿Están bien los bebés? Mira el gato como miran los bebés. Mira a la igra. Las notas de Celia están mejorando. A Begoña le va fenomenal. Y a Berta le está yendo fenomenal el colegio. ¡Olé! ¡Olé, qué bien! Bueno chicos, vamos a dejar el capitulito por aquí. Espero que os haya gustado mucho y si es así, no olvides dejar tu like, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo capítulo de Los Sims con más cositas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!